¡Hola a todos! Bienvenidos al segundo episodio de este survival 1.9 Y bueno chicos, estoy aquí de vuelta, si señor, oye vuelta casi dicho, me apetece grabar He estado haciendo un montón de cosas fuera de cámara, vale, que ahora os voy a enseñar Pero antes, os quiero dejar con la cosa más épica que me ha pasado en todo lo que vivo en Minecraft No me había pasado esto nunca jamás, así que os dejo con un clip y volvemos en un tris ¡Míralo tío, míralo! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Venice a mi casa! Tú abres lo que sé, que eso tienes que insertarlo en tu próximo vídeo Sí, 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 eso grábalo, eh Está grabado, está grabado ¡Maldita sea! ¡Uf, caí eso! ¡Dale! ¿Y qué hace este caballo? O sea, ¿me matas y me acerco? No, te he dado un abrazo, tío Y dos extraques de bloques de diamante ¿Dónde está más o menos? En la puerta, en la puerta ¿Cómo quieres llamarlo? Venga Huesitos Voy para allá Estoy de camino Casper, 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 ¿a dónde te vas? Tú ya ves y lo veo Aquí, 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 está debajo mío Ah, vale, es que tampoco me he quedado acercado mucho Es que es en la puerta, puerta, puerta de mi casa Para que no me taque a mí Estoy en el camino Corre Estoy pasando al lado de más pollo Corre Corre, maldita sea ¿Este bicho ataca o algo? Sí, ¿no? Ah, pero es el caballo solo ¿Claro? Claro, tío, es solo el caballo Pero no ha salido No Caspio ¿Qué ha sido eso? No 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 ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué me ha caído? Pues que se ha caído Caspio Y le están reventando el ojete Bueno, adiós, Caspio, ¿eh? ¡Hasta luego! Claro, claro, ahora me están traqueando a mí, tío Qué pringado que soy algunas veces Ha tomado por culo todos los niveles Mírala las cosas de Caspio Ahora van a irse aquí para con las cosas de Caspio ¿Te imaginas? No No, no, están lejos ¿Dónde están? Están lejos Abajo de mi casa, tío Los caballos están aquí, tío Los caballos están aquí Es que he lanzado una en despedida Y me faltaba Y no me faltaba Y no me da cuenta Mira, mira ¡Oh, no! Pero si van con arcos encantados Uy, casi me caigo Sí, pues No tengo arco, Tornak ¿Tienes flechas o algo? ¿Pero por qué hay tantos caballos ahí abajo? Porque de uno han explotado Ha explotado y ha salido cuatro Pero, un momento Esto está bugueado Que no Los jinetes Tienen que empezar en caballo Ya, que han empezado Pero en el agua Cuando ha quedado el agua Se ha salido No sabes que el caballo Si no tiene cosas Oye, ¿y si domesticamos un caballo Esquieto para cada uno? Una y mi cosas Están ahí, siguen ahí No puedo salir Vamos a matar a estos mierders Si se mueve hacia la montaña Ay, que no le puedo dar ¿Cómo que no? Yo le he dado antes, eh ¿A este no le puedo dar? Le debotan las flechas Ahí no hay nadie, eh ¿Dónde estás disparando? ¿Algo? No Pues se acaba de disparar a Castillo Ay, tu huevo ¿Tienes flechas? Hay un tío ahí, eh ¿Tienes flechas? Espera, espera Ah, vuelvo Es que yo estoy viendo a un tío ahí Pero, claro El tío soy yo Ah, vale Está encima del caballo Pero estaba bugueado ¿Qué dices tú? Ah, pero que a ver Ya está ¿Tienes flechas? Aquí hay uno, eh Aquí hay uno Toma Te he dado 27 Eh, ¿dónde están? Aquí Hay uno debajo del puente, eh Vale, ya está Muerto Pero aquí solo está el caballo ¿Mato al caballo? No, no No, no, no Vale, vale, vale Es que no Había un asco aquí encantado Vamos a domesticarlo, chaval Tiene un caballo que es esto, tío Tiene un mogollón de vida Tiene un caballo definitivo ¿Y está domesticado? ¿Pero esto de spawnean o no? Decidme que tenéis sillas Yo tengo dos sillas Yo creo que no hace falta, ¿no? Es que hay un momento, vigilando Sí, sí, sí Ponle neintag Ponle neintag Eh, tengo solo dos, eh De neintag Pero hace falta Las sillas o no Sí Yo supongo Yo supongo que sí Voy a traer las dos sillas que tengo Y voy a traer también unas armaduras Cuerdas, cuerdas ¿Tienes cuerdas? Eh, sí Pero ¿qué le pasa a este? Que se está babando Ah Que tringao Tira para adelante Tiringa Oh, tío, que súper épico Tenemos caballos esqueléticos, tío Pues sí, chicos Como acabáis de ver He conseguido a huesitos Mi caballo Del infierno O como queráis llamarlo Mi caballo esqueleto Dios mío Chaval, qué épico Por favor Es mi primer maldito caballo hueso ¿Sabes? Que me apareció Ahí en mi maldita casa Ahí abajo Y mientras acababa de entrar Además al servidor Y llamé a esta A Caspio y a Tornac Que estaban conmigo también Y Dios, tío Es súper épico Pues bueno Yo me he quedado a huesitos ¿Vale? Tornac se ha quedado a Tornac se ha quedado Al 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 que tenía más vida ¿Vale? Porque me dio la silla de montar Otro caballito se lo ha llevado Sphinx Y otro caballito se lo ha llevado El señor Johnny A su casita Dios mío Pero qué eficidad Chaval Huesitos Pues bueno chicos Os voy a enseñar ahora mismo ¿Vale? Voy a ir mirando así al suelito Las cosas que he estado haciendo Fuera de cámara Que no son pocas Como podéis observar ¿Vale? Y es que Dios mío Madre mía Vaya currada Que me he metido aquí En mi castillete Mirad que torres Mirad eso de ahí arriba O sea Pero mirad Cuánta epicidad junta ¿Vale? Básicamente os voy a enseñar así rápidamente Y luego nos vamos a poner rápidamente También a hacer lo que vamos a hacer hoy Así que tenemos una entrada Con dos pedazos de torres ¿Vale? A las que podemos entrar por aquí Subimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Subimos Llegamos a esta parte de aquí Donde puedo controlar Todos mis dominios Y bueno Luego qué más tenemos He hecho aquí un pocito ¿Vale? Que está súper cuco No sé si lo visteis ya Creo que no Por aquí tenemos una bajadita ¿Vale? Que es donde voy a mi mina Que este caminito también baja hasta mi mina Con unas de estas Que bueno Esto ya lo pondré en otro momento He hecho por aquí ¿Qué más he hecho? He hecho las almenaras de Gondor Sí señor Y mirad Qué pedazo de torre Y esta muralla ¿Vale? Fue un currazo de la leche Porque si os acordáis Toda esta parte de aquí ¿Vale? Era una cuesta abajo ¿Vale? De hecho si me asomo por aquí Deberíais verlo Mirad qué pedazo de muralla Con sus escaleras Su torre Su todo Pues bueno Era una cuesta abajo ¿Vale? Todo O sea lo estáis viendo aquí Epa Que todo está ahora Una cuesta abajo Pues está todo relleno por dentro Estuve picando ahí Como si no hubiese un mañana Un montón de cobblestone Y de cosas Y también robé a mis compis Algo que me dieron Y aquí tenemos las almenaras de Gondor Sí, para cuando esté en peligro ¿Vale? Mi reino Pues eso Pues ahora no me apetece subirme Ya está Aquí tengo el mecherito Para encender las almenaras Y Dios mío chicos De verdad O sea tenía unas Un viciote Me he metido fuera de cámara Y aquí tenemos la otra torre ¿Vale? Que es esta de aquí Que bueno Aquí tengo otra puerta A la muralla y tal Y subimos por aquí A esta torre Y la verdad que también Es sumamente épica ¿Vale? Como veis aquí También se controla aquí Todos mis dominios Pero de una manera Espectacular Y bueno chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿What are going to do today? Bueno Mesa de encantamientos también Porque fuera de cámara También me encanta Me hice la mesa de encantamientos Me he conseguido Un pico de fortuna Y otro pico de siltos El pico de siltos La verdad es que tengo que Hacer solo a Johnny Porque me ayudó Con sus niveles ¿Vale? Y Y lo dicho ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada Estoy por aquí preparando Donnie Iwan Primero vamos a unos picos Unos picos Súper épicos 1, 2, 3, 4 Tiki Taka Pues están por aquí Por el server también El señor Johnny El señor Slanes Así Unos cuantos picos Voy a necesitar bastantes Ah no Está solo Johnny Slanes se ha pirado Pues bueno Por aquí ¿Vale? Ya va siendo hora De que me haga Mi maldita Sala de cofres Así que he preparado Por aquí una zona ¿Vale? Que es la que voy a utilizar Para hacer La sala de cofres Y bueno Quiero que situaros ¿Vale? Para que veáis Donde estoy Básicamente Estoy aquí En la parte exterior De mi muralla ¿Vale? Mi muralla ocupa Dos bloques Pues estoy en Uno de ellos Así que lo que voy a hacer Va a ser Dedicarme aquí A hacer hueco Y voy a hacerme Pasillos ¿Vale? Pasillos Hacia allá ¿Vale? Voy a estar picando Todo esto por aquí Súper épicamente Picar Súper épico Dios mío Estoy tontito Y estoy tontito ¿Veis? Todo esto Lo rellene con cobblestone Con todo lo que pillé O sea Básicamente Todos los materiales Que pillé O sea Los iba Metiendo aquí Para Pues bueno Para ir rellenando esto Y veréis Que es que está Vamos O sea Hasta arriba No utilizo además Nada de grava Porque no me gusta la grava O sea Es odiosa la grava Y nada Eso Voy a hacerme aquí Un Un pasillote Súper grande ¿Vale? Quiero hacerme No sé exactamente Cuántos pasillos Quiero hacerme Ni exactamente Tampoco Tengo Claro Y seguro Cómo quiero hacerlo Pero bueno Tengo una idea en la cabeza Que creo que puede quedar Súper chula ¿Vale? Súper 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 Chulipiruli Y eso Por aquí Luego estos materiales Lo que voy a hacer Va a ser convertirlos en En La cobblestone La convertiré en Ladrillitos estos ¿Vale? Pero bueno De momento lo que voy a hacer Va a ser picar un poco ¿Vale? Para que vayáis viendo Un poco el proceso De lo que quiero Voy a hacer un poco De algo así rápido Porque quiero que veáis La idea que yo tengo En la cabeza ¿Vale? Que igual luego al final De lo que yo tengo en la cabeza A lo que realmente Luego sale Pues Acaba siendo bastante diferente Espero que no Pero bueno Por aquí voy a ver Cuánto tengo de altura Voy a tener Buah De sobrísima O sea Puedo poner aquí La cantidad de Estos que yo quiera Cantidad de cofres La verdad que Por lo menos Con estas alturas No voy a sufrir De almacenamiento Eso espero ¿Vale? No voy a sufrir De espacio Luego esa parte de arriba También quiero ponerle Un techo diferente Y todo eso O sea Decoraré Obviamente Y chicos La verdad Bueno Tengo muchas ganas De que me digáis Por los comentarios Que os parece Esta nueva serie La verdad que ha tenido Muy buena acogida ¿Vale? Sobre todo A mucha gente Que le haya gustado Que hayamos abierto Este servidor Entre todos Y tal Y no sé chicos Tengo La verdad que eso Muchas Muchas ganas Sobre todo a mi Personalmente Me viene bien También jugar con gente Porque como No dispongo De muchísimo tiempo Pues muchas veces Si me falta cualquier tipo De cosa Puedo pedirles Prestado y demás Veis aquí hay Dirt también Que pues eso De la que De la que he ido quitando Y eso Así que nada Voy a coger ahora Uh, no tengo aquí Una mesa de crafteo Voy a subir arriba Por una mesa de crafteo Esto es un poco mareante Esta subida Pero bueno Eh, vas a dormir Ah vale Yoni Yoni se acaba de ir también Entonces voy a dormir aquí Vamos a dormir un poquito Voy a cogerme Una mesita de crafteo Quiero cogerme Mesita de crafteo Que tengo aquí Quiero cogerme De esto De esto De esto De esto De esto Jeje No lo voy a coger De todo Voy a cogerme también Un poco de carbón Sobre todo por iluminar Aquello Vale Pues por ejemplo Esto, esto No lo quiero Realmente Tampoco ahora mismo Vale Por aquí voy a dejar Esto Voy a dejar Esto y esto Voy a dejar Esto y esto también, y no tengo en serio nada de cobblestone ya preparada, maldita sea, solo tengo eso, no puede ser, si yo tenía mogollón de cobblestone, debe estar aquí, casi seguro, a cobblestone no, de estos bloques, vale, 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 esto es otra cosa, another thing, my friend, vale, perfecto, pues vamos a ir a la parte de abajo, a nuestra sala de cofres, entonces, no sé hasta que punto será muy cómodo hacer esto, pero bueno, de todas maneras, aquí tengo pensado quitar esto, supongo que se hace una caída de agua normal, o sea, para que complicarnos la vida, y vale, lo primero que te voy a plantar aquí, nuestra mesita de crafteo, súper chula y súper épica, y voy a hacer así, 1, 2, 8, 8, 16, un cofre, 18, 34, 34, no sé ahora mismo cuantos cofres voy a hacer, 6 cofres, perfecto, vale, y lo que quiero para que tengáis en, para que lo veáis, vale, para que lo visualicéis, quiero tener cofres, a ver que lo piense, quiero tener cofres, eso es, dejando un hueco por aquí, vale, porque aquí irán hoppers cuando llegue el momento, entonces quiero tener cofre, 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 vale, por aquí luego irán hoppers, y de hecho, esto de aquí, también va a ir ahí, un cofre, cofre, esto de momento, vale, un mínimo de 3 alturas quiero poner, no sé, al final pondré 3, 4, no lo sé, vale, aquí encima debería haber, vale, debo tener más hueco, perfecto, entonces, por aquí van a ir hoppers, vale, que van a ir conectando para que todos los baules se, pues se auto rellenen y tal, y luego aquí, lo que tenía yo pensado, vale, era lo siguiente, que no sé hasta qué punto quedará bien o mal, vale, que es básicamente esta parte de aquí, tiki-taka, hacer algo tal que así, 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 aquí doy la esquina, vale, y poner así todos los cofres, lo único que por aquí, por este lado, como no me va a gustar, porque yo soy así, que se vea esto, había pensado en colocar madera de esta, vale, que le da como así un toque más de, no sé cómo decirlo, de bodega, vamos a decir, no, sí, claro que sí, entonces, voy a coger ahora, igual me voy a craftear aquí los hoppers, más que nada, porque, no, el hierro lo tengo arriba, aquí tengo mis cosas súper preciosas, que vais a flipar también todo lo que tengo, bueno, a ver, todo lo que tengo, creo que es bastante, la verdad, vale, 36, 40, vale, para eso os explico cómo va a ir lo del tema de los hoppers, esto va así, 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 perfecto, esto me lo que dejo aquí, me lo dejo aquí, aquí, perfectísimo, vale, el tema de los hoppers, cómo va a ir, de momento, obviamente, como no voy a tener hierro suficiente, vale, mis hoppers van a ir tal que, tal que, tal que, tal que, tal que, así, van a ir tal que aquí, aquí y aquí, de hecho, este primero de arriba, lo podemos quitar y llegar hasta este cofre, como veis, todo lo que meta por aquí, ahora mismo, sí, no, yo creo que sí, 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 está bien, está bien, madre, me había cortocircuitado aquí un poco lo que viene siendo mi almendrita, vale, chicos, me había ido un poco la pinza, maldita sea, vale, y estas paredes, lo que voy a hacer, para que, porque, sé que por los huequitos, vais a decir, unaición, pero si no se ve, ya, claro, no se ve, pero está ahí, ¿sabéis? en plan, no se ve, pero sí, no, si, no, no, si, sí, entonces, lo que voy a hacer, va a ser aquí, poner así, porque, sí, no se ve, pero yo voy a saber que está ahí, entonces, seguramente, en algún momento, mire por los huecos que queden entre los cofres, y yo me ponga nervioso, igual que el suelo, también lo vamos a cambiar, pero eso, eh, no, igual lo hago ya, de hecho, voy a poner así, por aquí, podríamos hacer así, 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 vale, por aquí podríamos hacer así, 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 así y así, vale, pues esta es la idea que tengo, la verdad, bueno, y luego para aquí, obviamente, dejaríamos, eh, pues sí, qué sé, tres de separación, y la verdad es que esto de largo se puede extender hacia allá, todo lo que queramos, lo que me interesa también es saber el ancho, entonces, voy a quitar esto, madre mía, pero también yo no tengo el inventario de cacao, o sea, hay aquí un esto, una pluma, o sea, pero que esto, pero que esto, que lo que, de hecho, mira, podría ir dejando cositas ahí, pero bueno, de momento, no me apetece, vale, lo que voy a hacer va a ser eso, quitar un poquitín más de aquí, buah, ¿sabéis lo que voy a hacer? Es que no, quería utilizar mi pico para no tener luego que quemarla esta, pero me es más fácil, yo creo que me sale más beneficioso utilizar luego fortuna para conseguir carbón, para quemar, porque la verdad es que han dado algunos momentos un poco escaso de carbón, o sea, he pasado penuras de verdad, os lo digo, vale, como veis aquí, hay partes en las que hay tierra, pues porque había tierra y la dejé, hay otras partes que no, porque aproveché ahí para llevarme la cobblestone, o sea, perdón, para llevarme la tierra, porque en ese momento no sé para qué la necesitaba, ah, vale, para hacer la parte de arriba, como veis la parte de arriba es entera de tierra, entonces vacié cositas de abajo de tierra para llevarla a la parte de arriba, vale, tenemos aquí el esto, vale, entonces yo lo que había pensado era dejar como dos de ancho, vale, porque realmente con esto va a ser tres, y hacer tiki-taka, y lo mismo pero hacia el otro lado, me explico, esto ahora que lo veo va a ser un poco, bueno, no creo que sea tan, no sé, oprimido, ¿no? O sea, yo creo que puede quedar bien chulo, si, yo creo que de esta manera va a quedar chulo, vale, voy a coger aquí, voy a hacerme unas cuantas escaleritas, así, vale, vale, y vale, y vale, perfecto, y básicamente va a ser repetir esto, vale, hasta, no sé, donde me dé, de momento tampoco me voy a liar a hacer, a hacer muchos de estos, porque, pues porque no, así que nada, voy a coger, voy a pegar un cortecito, y os voy a enseñar cómo me va quedando, bueno pues, esto al final ha quedado tal que así, bueno, todavía me falta poner los cofres, vale, pero, básicamente, me parece que queda súper chulo, súper bonito, van a ser dos pasillos, uno por aquí, y otro por aquí, van a tener cofres, como veis, a los dos lados, vale, en el lado izquierdo y el lado derecho, y de largo, pues, en principio, puedo tirar prácticamente todo lo que quiera, ahora actualmente, vale, he cogido Yamada Yoni para que me venga a marcar el sitio, y prácticamente esa galería va a dar hasta este bloque, o sea, el bloque de la esquina del final es este bloque, así que en principio, luego hacia allá, o sea, podéis fijaros todo lo que tengo, vale, que aún así no lo haré todo eso de largo, porque, obviamente, por aquí quiero hacer más galerías con otras cositas y tal, más morras y demás, así que no sé hasta cuánto lo haré, pero, bueno, más que nada, para que quería que vierais y cómo he decidido decorarlo, yo creo que queda chulo, vale, si os ocurre, si os ocurre cualquier otra cosa, podéis dejarme en los comentarios, pero, bueno, yo para mí creo que está bastante chulo, luego, además, cuando aquí pongamos, vamos a hacer así, Takatruku, muy bien, claro que sí, un hecho, así, cuando nosotros aquí pongamos todo el resto de cofres, tal que así, y tal que así, yo creo que queda bastante chulo por aquí, o sea, ese aspecto queda, ¿no?, como que los ves, pero no los ves, yo creo que queda guay, así que, nada, yo me voy a quedar por aquí, y terminando de poner, de poner todos los, de poner todos los cofres y demás, espero que para el siguiente episodio, al menos, no sé si hay que retenerlos ya todos, pero, al menos, poder empezar a utilizar la sala de cofres para algunos materiales básicos que ya se me van acumulando, o que se me van a ir acumulando dentro de poco, como son, por ejemplo, la cobel, ¿veis?, así que chulo queda, yo creo que queda, la verdad, que bastante bonito, voy a poner este aquí, este aquí, y ahora aquí, ponemos este así, ahí está, y este, aquí, what?, creo que sí, un action, a veces me luzco yo solo, ¿veis?, y luego por aquí en medio se verían los hoppers, y por lo menos así, ya digo, la gran mayor parte de los materiales los tendré ordenados, por aquí pondré con los cuadraditos, estos que marcan qué ítem está en ese cofre, y nada, lo he dicho, espero que os haya gustado, ¿vale?, que le deis un pedazo a like, un favorito para apoyar este pedazo de serie, ¿vale?, que sé que muchos de vosotros teníais ganas de que subiese un poco aquí de survival, así que, nada, lo he dicho, dale un like a favorito, que os suscribáis para más survival1.9 y otras cositas que hay por el canal, y nos vemos, chicos, en el próximo vídeo, un saludo.